El universo nos llega a través de su luz. Por ello es importante contar con instrumentos que recojan toda la luz posible, de forma que podamos observar objetos distantes, débiles y poderlos observar con mayor detalle. Los denominamos telescopios. Existen muchos tipos de telescopios. Gran parte de ellos se dedican al estudio de una única estrella, el Sol. Las grandes torres solares estudian la superficie del Sol en detalle, mientras que para estudiar el interior del Sol utilizamos instrumentos específicos que denominamos heliosismógrafos, con los que midiendo sus vibraciones llegamos a conocer la estructura y dinámica interna de nuestra estrella. Para el estudio del resto del universo utilizamos igualmente muchos tipos de telescopios, cada uno especializado en un tipo de luz según el objeto de nuestro estudio. Una característica fundamental de los telescopios es el área de la superficie colectora de luz, denominada espejo primario. A mayor tamaño de este, más luz recogerá y podremos observar objetos más distantes, más débiles y con mayor detalle. Uno de los retos para los que telescopios más grandes son indispensables puede ser la detección y caracterización de exoplanetas similares al nuestro, planetas que giran en torno a otras estrellas y que potencialmente podrían albergar vida. Gracias.